Bueno, que sí, damas y caballeros, vámonos con este tema, para toda la gente que les gusta el ritmo, el tema, el tema de uno de los rumberos orientales. Vámonos, el tema nos dice, nos dice así, la rumba, la rumba más, más que oriental. Vámonos, el tema nos dice, nos dice, nos dice, nos dice, nos dice. Nos dice, nos dice, nos dice, nos dice. Nos dice, nos dice, nos dice, nos dice. Nos dice, nos dice, nos dice. Nos dice, nos dice. Nos dice, nos dice.